Bien, buenas tardes. La idea de hoy es hablar de trabajo remoto ágil, compartir con ustedes experiencias de cómo se trabaja en proyectos administrados bajo metodologías ágiles, en particular Scrum, analizar ventajas de ventajas que nos llevan al gestionar un equipo virtual y ágil al mismo tiempo, es decir, tratar de atacar dos paradigmas juntos, identificar cuál sería la comunicación ideal con nuestro equipo, con nuestro cliente, con los stakeholders que tenemos en nuestro proyecto, ver qué limitaciones y qué hacer respecto de estas situaciones y tener herramientas que nos permitan trabajar. Y por último, un poco compartir lo que serían lecciones aprendidas y buenas prácticas que se llaman, digamos, buenos hábitos o hábitos saludables, que nos permitan sostener a través del tiempo una buena gestión ágil y remota. La idea de trabajar bajo ágil... El temario nuestro es un poco lo que recién les presentaba, todo este desafío de trabajo remoto y ágil. Si esto empezáramos como en un cuento, como cuando éramos niños y nos contaban un cuento para dormir, podríamos arrancar diciendo que hace algunos años era inconcebible pensar en trabajar en forma online o de forma virtual. Ese es uno de los cambios de paradigma, porque la realidad cotidiana nos lleva a tratar de pensar en cómo ahorrar costos, cómo facilitar que la gente esté cerca y que tengamos gente excelente trabajando de forma remota y profesional en distintos lugares geográficos, con distintas culturas, con distintos idiomas, por una forma de pensar y de ser diferente. Hoy en día la tecnología nos permite derrumbar todas esas barreras y tener un trabajo presencial que anteriormente era imposible. Las distintas tecnologías con las que contamos actualmente, las distintas herramientas, hacen que esto se pueda hacer. Estos equipos virtuales se conciben como conjuntos de personas que si bien se encuentran distribuidas geográficamente, persiguen una meta común y que se puede facilitar, digamos, la forma de trabajo si usamos bien la tecnología para comunicarnos, para cooperar, para tener un espacio común de trabajo. Esto es un elemento clave hoy en las estrategias que aceptan y que proponen las organizaciones para desarrollarse en forma globalizada. Por lo tanto, el trabajar remoto implica un cambio de paradigma, un cambio al cual estábamos acostumbrados anteriormente, no estoy hablando hace mucho, hace 15, 20 años atrás como mucho, donde necesitamos la presencia física del equipo y que hoy se distribuye virtualmente, donde encuentro gente repartida entre distintas ciudades e inclusive países y con distintas culturas. Ahora, también esto tiene algunas precauciones que tenemos que tomar, analizar los riesgos que pueden llegar a impactar en nuestra forma de trabajo. A pesar de tener kilómetros de distancia, tenemos que pensar en construir bien un equipo, en convertirnos realmente en un buen equipo, no en un auténtico desastre, si no prestamos atención con los que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar. La verdad que, ¿cuál es el gran problema? La resistencia al cambio. Algo con lo que normalmente nos encontramos en la industria IT y donde vemos que el ser humano se resiste y que hay dificultades en ese proceso de adaptación, donde se corren riesgos, donde si se dan algunas situaciones podemos llegar a fracasar en nuestro proyecto. Es decir, tener equipos que no están bien organizados, donde no hay buenos métodos de trabajo, donde está desarticulada la forma de trabajo, hasta inclusive el proceso laboral a nivel organizacional. Hay resistencia al cambio y muchas veces no hay una buena adaptación, la gente no es flexible y esto hay que trabajarlo, desde la organización, desde el líder, desde el equipo. Y también se puede dar desmotivación. La motivación es un tema muy importante al trabajar, sobre todo remoto, porque no contamos con la presencia física, no podemos tener los síntomas de que alguien esté con agrado o desagrado cuando se le asigna una tarea. Todos sabemos que existen dos tipos de motivación, una extrínseca y otra intrínseca. La extrínseca es limitada, hay deseos de alcanzar un objetivo, pero estamos esperando una recompensa por el resultado que nosotros demos, asumiendo que todo eso nos lleva a un objetivo. En cambio, en la intrínseca, donde realmente la gente está motivada, la gente está interesada en su trabajo, allí tenemos el objetivo como una recompensa en sí misma. La idea justamente es que si trabajamos mucho con la extrínseca, la que es limitada, podemos llegar a perjudicar la intrínseca, lo que está dentro de cada persona. Por lo cual, debemos tener mucho cuidado en qué tipo de motivaciones aplicamos, si es limitada o ilimitada la posibilidad de seguir dándosela. Y realmente este es un desafío también. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver cómo se gestiona. ¿Qué sería ese equipo virtual para nosotros? Un equipo de trabajo, un grupo de individuos que van a trabajar persiguiendo un objetivo común, más allá de las fechas, de la cronología, de los tiempos, de las limitaciones físicas, idiomas, que este es otro tema también muy importante, una de las ventajas que tenemos es que podemos mejorar inclusive el complemento de las habilidades de los integrantes. Recién les decía a ustedes que tenemos que conformar bien el equipo. Bueno, al tener la posibilidad de tener gente en distintas localidades, podemos encontrar los mejores y podemos conformar el mejor equipo. Hablo a nivel personal y profesional. Ese equipo virtual es un grupo de trabajo que es real, las personas son reales y el trabajo es real. La palabra virtual va a ser referencia a un espacio de trabajo que la mayor parte del tiempo se crea a través de una buena comunicación, que no es cara a cara, no es face to face, sino por correo electrónico, por un mensaje de voz, por teléfono, por un soporte informático o una videoconferencia. La idea justamente es que aprendamos a usarlo cada vez mejor para tener mejores relaciones con quien está al otro lado. Tenemos dos tipos de equipos virtuales. Ustedes se van a encontrar varias clasificaciones. Yo elegí esta, la más simple para mí, porque tiene que ver con la industria IT. Justamente hay una clasificación que es que estamos organizados para producir un servicio masivo. En este caso estamos hablando de utilizar servicios que son fáciles de replicar. Yo puedo, por ejemplo, reproducir productos, hacer aplicaciones o software que voy a entregar aprovechando la diferencia geográfica, los costos en cada una de las localidades, porque ese es un tema muy importante evaluar, las diferencias a nivel de costos, ya sea sueldos, instalaciones, servicios, alquileres, etc. Y también el hecho de que podamos realmente apalancar esas diferencias a nivel de zonas horarias, aprovecharlas. Cuando el cliente duerme, nosotros trabajamos, dicen muchos. Y el otro tipo de equipo virtual es ejecutar un proyecto, resolver un problema complejo. Aquí, en este caso, son productos o servicios que son difícilmente replicables. Esto tiene que ver con los proyectos que son únicos, donde yo no estoy generando código que pueda ser replicado, sino que estoy ejecutando o resolviendo un problema que me presenta un cliente. En este caso, es muy bueno el poder conformar los equipos con gente en distintas localidades, porque yo puedo reclutar los mejores, como decía recién, e interactuar de una forma que sea intensiva, donde yo pueda tener en cuenta la calidad del resultado, que no sea algo meramente situacional, sino que sea buscado ese resultado. Las ventajas que tenemos en los equipos virtuales son muchas. Primero que nada, la comunicación, que es un poco uno de los temas en los que más tenemos que prestar atención, hacer foco a nivel de trabajo en equipo, a nivel de liderazgo, a nivel de gerenciamiento, y a nivel organizacional. Los equipos virtuales también buscan complementar las habilidades, no solo a nivel profesional en conocimientos técnicos, de herramientas, de arquitecturas, sino a nivel personal. La verdad que es bueno entender cómo trabaja la otra persona, pero por qué esa persona es así. Se trata de tener siempre procedimientos que sean claros para que todos trabajemos de la misma manera y que no haya malos entendidos, que todos entendamos y si no entendemos, preguntar, que creo que es esa una de las partes importantes que le tenemos que dar nosotros a la comunicación, porque justamente tenemos que saber preguntar y lo importante es tener precisión en esas preguntas. Hay más difusión de buenas prácticas. Siempre hablamos en ágil y a nivel de desarrollo del proyecto en buenas prácticas y lecciones aprendidas, pero hay que compartirlas, hay que construirlas, hay que elegirlas nuevamente para otros proyectos. Muchas empresas están en gestión de su conocimiento y utilizan algunos repositorios para guardar esta información y compartirla. Es muy bueno cuando los proyectos lo guardan, lo comparten, es parte de su tesoro y de su post-mortem, como le dicen algunos, cuando uno termina el proyecto, de todo lo que se aprendió a nivel técnico, a nivel de negocio y a nivel personal y de trabajo en equipo. Hay que tener una mayor concentración también en las tareas para que no desaparezcan elementos de la interacción que van teniendo diariamente. Realmente hay veces que nos concentramos tanto en el resultado que nos olvidamos que alrededor nuestro tenemos un equipo. Y la diversidad estructural y demográfica tiene que ver con el hecho de que tenemos diferentes nacionalidades entre los miembros del equipo. En ocasiones, ¿esto qué puede complicar? La dinámica del grupo. Hay que hablar, hay que tener, como más adelante les voy a mencionar, un vocabulario común para todos entender cómo se interpretan estos resultados. Hay que aprovechar toda esa heterogeneidad que se va a dar en esos equipos y aprovechar la experiencia que tiene cada uno desde su país, desde su experiencia laboral, de los distintos proyectos o empresas por las que las personas pasaron y también reutilizar ese conocimiento para los juniors, para los que recién están empezando, para compartirlo, para compartir ese conocimiento que se genera en las empresas. Y de esa forma se aportan más perspectivas sobre cada uno de los proyectos que vamos desarrollando. También tenemos que pensar que hay que encontrar allí las oportunidades de dar feedback a la gente. Tanto a los seniors como a los juniors necesitan saber cómo se van comportando. Y todo esto tiene parte en el armar el equipo, en que el líder sepa gestionar sus talentos, digamos, cuando uno tiene un equipo armado. Otra ventaja es la flexibilidad que tienen los integrantes. Las personas más satisfechas y motivadas son las que justamente generan una productividad más alta. Y esto se puede medir. Especialmente en Agile, la productividad se puede medir a nivel de lo que se denomina puntos de historias de usuario, donde podemos medir cuánto rinde un equipo, cuánto puede dar un equipo al terminar cada iteración o sprint. Esto implica que la gente misma se motive. Ahora, si nosotros nos preguntáramos hoy qué motiva a nuestra gente, yo les diría que hay muchas cosas. Por ejemplo, la curiosidad. Conocer cosas nuevas y absorber información es algo que está natural en las personas y particularmente en la gente que tiene un perfil informático. Hay que ser lo suficientemente diferente como para hacerse notar y para atraer a los demás. Y relacionado con eso, otra motivación es el conocimiento. Las capacitaciones y la gente que tiene conocimientos atrae al resto. Y eso se puede compartir. No hay que ser celosos ni envidiosos respecto del conocimiento del otro para poder aprovecharlo y generar realmente nuevo conocimiento. También motiva otras cosas. Por ejemplo, el estatus. Hay gente que le motiva crecer, que le motiva tener una condición social, títulos, premios, un rol, certificaciones, mejores referencias, acreditaciones también. O específicamente, estar metido dentro de lo que se denomina hoy gamification. Eso hace que los equipos puedan realmente compartir a través de juegos, de nuevas formas de motivar a la gente públicamente obtener premios. Por ejemplo, por un intranet, por una red social o por diferentes aplicaciones que muchas veces las empresas desarrollan o reutilizan de lo que se va realizando. Otro punto también relacionado con esto es la acepción y la asociación que se tiene al éxito. Porque hay principios de asociación donde las personas están ansiosas de asociarse al éxito del otro. Cuando yo veo que un equipo va muy bien, todos queremos trabajar con él y las personas que encuentran a cambio de esto, que su imagen se fortalece, que se sienten mucho más aceptados por el grupo y que realmente quieren pertenecer, y como decimos en la Argentina, el ponerse la camiseta del equipo en el que estamos trabajando. Eso hace también que se enriquezca el ir cruzando distintas barreras a nivel geográfico y organizacional, porque ya no importa dónde esté uno localizado, sino que yo soy parte de un equipo. Obviamente esos equipos cuando terminan el proyecto se distribuyen en otros equipos, pero uno tuvo el placer y el honor de haber sido parte de otro equipo. Y hablando de honor, el honor también es una motivación y el honor atrae a mucha gente y eso crea lealtad. La gente por lo general se siente obligada a devolver favores, regales, invitaciones, ya que eso lo hace más honorable. Entonces, acá aparece algo que es muy lindo y es la cadena de favores. Vos me diste esto, yo te doy esto otro. Y realmente está la idea de que la gente tiene la necesidad de pagar esos favores. Hay muchas más motivaciones. Hay motivaciones a nivel de libertad, de independencia y de autonomía. La gente que le gusta trabajar libre, tener flexibilidad horaria o trabajar de forma remota. Esto va en contra un poco del patrón que le llaman del trogladita management, donde realmente no se hace uso de este favor, de esta motivación. Y uno poder tener no solo el manejo del tiempo, sino también el manejo del tiempo dentro de la oficina, teniendo áreas o zonas de relax, donde las personas pueden ir cuando quieran, jugar. En una playstation, al ping-pong, al metegol o al fulbito, como lo llamen en su país. Pero la idea es tener momentos de dispersión, donde yo pueda bajar mi RAM de mi cerebro para poder seguir siendo productivo. Y otra parte que también nos genera a nosotros motivación son las relaciones. Somos seres humanos. Una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta al trabajar remoto es humanizar esta relación que tenemos sin vernos físicamente muchas veces, porque por ahí no tenemos video como es este caso, y tener realmente relaciones que nos abran como personas, darnos a conocer, generar confianza y tener una mejor relación. Eso implica mucha más influencia. Y tener cosas comunes, como muchas veces se utiliza algo que se llama responsabilidad social empresaria, donde muchas empresas hacen beneficencia y ayudan con esas actividades a gente que lo necesita. Muchas empresas eso hacen que esos objetivos, esos proyectos, hacen que la gente se una, y realmente haya más afinidades, el aprender a trabajar con gente que tiene otras capacidades y ventes también. La verdad que a nivel de relaciones es algo que tenemos que seguir trabajando los seres humanos para poder ser un mundo más tranquilo, más en paz. Y por último, otro punto de la motivación es la claridad y la sinceridad. Existe un concepto a nivel de ágil, que yo lo voy a traer acá adelantándome un poquito, que se llama honestidad bruta. La idea es que ser honesto acerca de la existencia de algún problema, hablarlo claramente, ser sincero, no llegar a lo que se denomina un sincericidio, donde es un suicidio hablar del tema. Realmente es muy importante tener en cuenta esas posibilidades de tener gente trabajando con distintas razas, distintas discapacidades, y aprovechar toda esa diversidad con la que nos encontramos. Otro punto importante, como ventaja, es conocer los diferentes mercados. Para mí es apasionante cada vez que conozco una industria nueva, un nuevo lugar, un nuevo cliente. Cuando las empresas son multinacionales y trabajan en distintos países, te permiten este skill que se agrega, este valor adicional que cada persona va teniendo al conocer un nuevo mercado. Y también hay más investigación y desarrollo. Es realmente importante tenerlo de una forma más completa y eficiente, entender que tenemos diversidad de conocimientos, diversidad de especializaciones, y al trabajar con redes de profesionales que son diferentes, tenemos que aprovecharlo y reutilizarlo para que las cosas funcionen mejor. Otro ventaja, bueno, esa ya la nombré, la investigación y desarrollo, la diversidad también aumenta algo que es fundamental, la creatividad. La creatividad es generar ideas, pero el paso siguiente sería la innovación, es decir, llevarlo a cabo. Y esto, cuando tenemos trabajos que arrancan de cero, que hay que generar algo nuevo, una nueva arquitectura, un nuevo desafío en cómo implementarlo, es apasionante. Realmente la pasión es una de las cosas que movilizan y motivan intrínsecamente a los equipos. Y aprovechamos allí todas las habilidades y experiencias de la gente que está en nuestro equipo. Y de esta forma, ¿qué hacemos? Optimizamos la capacidad que tiene todo el equipo de solucionar problemas. Los proyectos son problemas a resolver. Y esto aporta más perspectivas sobre un proyecto, sobre un problema. Es increíble ver cómo van creciendo cada uno de los equipos cuando se enfrentan a los nuevos desafíos. Y por último, son más dinámicos, son más fluidos cuando realmente se encuentra la dinámica, la forma de trabajar, el know-how de cómo resolver las cosas, aunque no comparten en el mismo espacio. Esa es una ventaja que hay veces que la damos por hecha, por cumplida, cuando tenemos al compañero al lado físicamente. Pero vuelvo a insistir en algo más. Hay que seleccionar bien a sus integrantes. Hay que ver cuál es el perfil de la gente que necesitamos para resolver un proyecto. Pensar en el perfil Harrysoft. Vamos a reclutar realmente gente en distintos lugares para encontrar la mejor opción, el mejor candidato. Y armar el mejor equipo, el mejor equipo como los vinos, como les mencionaba recién, de mi tierra, de Mendoza. Tener equipos bien, que realmente sea un placer trabajar con ellos. Vamos a cambiar un poquito de tema y pasar a lo que serían las características, que ya las hemos nombrado. Definamos nuevamente dispersión geográfica, cultural, jerarquía de valores, usos horarios distintos de los cuales me tengo que aprovechar, diferentes idiomas. Muchas veces el idioma común pasa a ser el inglés. Y el inglés no es lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra, que en Australia. Hay que tener un punto, digamos, de balanceo, donde todos nos entendamos y hablemos muchas veces más lentamente o hablemos con cierto vocabulario para poder realmente responder. Y por otro lado, hacer sustentivo, conocer las herramientas con las que estamos trabajando o proponer nuevas herramientas que nos permitan trabajar. Hay muchas herramientas, pagas y no pagas, que nos pueden ayudar y hay que encontrar la mejor para nuestro equipo. Y muchas veces esa herramienta pasa a ser para toda la empresa. Y por último, tener una visión o meta compartida. Y cuando hablo de visión, es un poco como se dice en ágil el roadmap, la visión a futuro de entrega del proyecto. ¿Qué hay a nivel estratégico, más allá de que el proyecto termine? ¿Cuál es el siguiente paso? Somos seres humanos y nos interesa conocer el futuro. Somos muy curiosos, sobre todo el perfil de la gente de IT. Y tenemos que tener una forma de trabajar y de colaborar. Y para eso muchas veces se arma un protocolo. Se define cómo trabajar, cuáles son las reglas, qué cosas podemos hacer en común. Y si estamos nombrando estas características, debemos de pensar en otra. El que cada equipo está aportando sus skills, es decir, sus core competencies. La idea es tener las mejores competencias para generar una cadena de valor. Y eso implica generar un valor agregado. A ustedes les habrá pasado de trabajar en proyectos en los cuales generaron un valor que implica que uno más uno es igual cinco, no tres. Eso es la sinergia que provoca un equipo y el alcance que realmente se puede dar cuando se está trabajando de una forma ordenada, con un proceso, con un objetivo, con ganas, con alegría, porque también hay que disfrutar el trabajo. Se procesan y distribuyen información en el mismo momento. Tenemos los chats que nos permiten comunicarnos inmediatamente con quien está del otro lado. Y si ese no está funcionando, tenemos un plan B, alguna otra herramienta que nos nos permita a nosotros comunicarnos. Hay un teléfono y las acciones son rápidas. Eso hace que la dinámica del equipo funcione. Pero hay que conocer qué herramientas son las principales y cuáles no. Bueno, se requiere mucha planificación, sí. Sinceramente es uno de los secretos de trabajar bien en equipo. La idea justamente es darle el tiempo a la planificación cuando arrancamos con el proyecto. Y si hablamos también de ágil, tener una pre-planificación que se llama grooming, que puede ser un par de días antes de hacer esa planificación para realmente ser efectivos. Y como dice ahí en verde, pueden ser mucho más efectivos que los tradicionales. La experiencia que yo tengo a nivel laboral en la empresa en la que trabajo actualmente es muy buena porque tenemos equipos Blend entre tres países. Argentina en dos locaciones, Mendoza, Buenos Aires y Perú. Y el cliente que está en otra locación. Y el cliente a su vez muchas veces tiene outsourcing de otros equipos en Rusia, en Polonia, en Ucrania, en Alemania. Entonces empezás a tener equipos Blend con distintos horarios, donde una de las cosas que hay que armar es el cronograma para tener reuniones efectivas. Vamos al segundo paradigma. El segundo paradigma es la gestión ágil. Las metodologías ágiles nos han abierto el camino a realmente empezar a planificar de otra forma, a tener éxito en los proyectos. Esto surge hace 15 años atrás, más de 15 años atrás ya, como una alternativa que nos permite adaptarnos, ser flexibles en los proyectos, tener una forma iterativa incremental para trabajar. Y realmente pensar en que tengo mi enfoque puesto en que entregue continuamente. Tengo visibilidad. El cliente va viendo cómo va desarrollándose el producto. Nuestra industria es muy tangible, es muy difícil entregar algo. No es como construir una casa. Entonces, para que todo sea visible, tenemos que pensar justamente en ir entregando e ir mostrando, haciendo las famosas demo o demostraciones, donde le mostramos al cliente la parte que tenemos lista para entregarle. La colaboración. El cliente empieza a trabajar con nosotros. Para mí eso es fantástico. Yo llevo más de 25 años trabajando en esta industria y al ver el cambio de paradigma y que el cliente participe, es un cambio muy grande porque ellos empiezan a ser parte del resultado. Y el resultado puede ser un éxito, pero también un fracaso. Y ellos tienen que colaborar con nosotros para poder hacer las cosas bien. Otro punto es la interacción y la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar la productividad. Tenemos que pensar justamente en tener mejor calidad en lo que entregamos. Y si vamos trabajando en forma conjunta, el resultado es totalmente diferente. Hay que priorizar entonces que los cambios. El negocio tiene necesidades. Y más de una vez tenemos que dejar de lado nuestro backlog planificado, algo que el cliente necesita. Agil tiene flexibilidad. Y tenemos que ver justamente hasta dónde podemos hacer cambios y qué cosas nos permiten cambiar a nosotros. Cuando hablamos de Agil, pensamos en que todo el equipo está empujando junto. Se comunica, trabaja, sigue un proceso, cumple con las ceremonias o reuniones que se proponen en una gestión Agil. Y eso implica que todo el mundo hace sus tareas y hay una visión conjunta de lo que se está resolviendo. Y esto hace que todos los compañeros, todas las personas, los team members que están en el mismo equipo, detecten los problemas, los informen y se solucionen. Eso es un cambio muy grande respecto de una gestión tradicional. Se comparte el roadmap. Estamos hablando de pensar en el futuro del proyecto y del equipo. Esa es una incertidumbre que muchas veces tenemos y realmente hay que insistir con el cliente, con el product owner, con los stakeholders, que nos compartan el futuro del proyecto, del producto y del equipo. En el backlog que tenemos nosotros a nivel del sprint, tenemos que negociar las prioridades y repriorizar. Principalmente el product owner es el que va a trabajar con nosotros en ese aspecto. Se van a entender, comunicar y los roles. Hay que definir qué hace el Scrum Master, cómo es el empowerment del equipo. Y el product owner, cómo va a trabajar con nosotros. Y va a estar haciendo con nosotros los acceptance a nivel de testeo, donde va a aceptar cada uno de esos requerimientos que se entregan, cada user story que se ha terminado de desarrollar. Y esto realmente implica que se comunican y desarrollan una buena solución. Y tenemos herramientas formales e informales que se tienen que implementar. ¿Qué hay que hacer ahí? Pensar justamente en qué herramientas son formales, como es un mail, y cuáles herramientas son las informales. Un chat, una reunión espontánea, una comunicación de pasillo, podríamos decir, si estuviéramos físicamente juntos. Hay que ver cómo se manejan esas herramientas. Y eso muchas veces se hace en el sprint inicial, el sprint cero. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Hay que trabajar para que haya fluidez, que sea dinámica la forma de trabajar, a pesar de estar de forma remota. Entonces, tenemos comunicación en todas las direcciones, mejorando toda esa fluidez y espontaneidad que tendríamos si trabajamos juntos. El equipo lo que va a tener que hacer siempre es aprender y mejorar. Tratar de que si encuentran una falla o un error, traten de informarlo, de encontrar la solución. Muchas veces de parar el sprint y decir, chicos, ¿qué está pasando? Solucionemos esto porque no vamos a llegar y podemos fracasar. El Scrum Master tiene que velar por facilitar los problemas, los impedimentos que se estén aconteciendo en ese momento. Al experimentar, todas estas cosas se aprenden. Entonces, hay que ir viendo los resultados cuando nosotros vamos haciendo cambios. Algunos hablan de que hay que medir esos errores que vamos cometiendo y también tenemos que experimentar, tenemos que investigar y tratar de implementar. Y eso nos va a permitir hacer cosas nuevas, proponer nuevas soluciones y también aplicarlas, practicarlas y ver que realmente sean exitosas o no. ¿Qué nos puede pasar? Que podemos fallar, pero también podemos aprender con esa falla y utilizarlo después y transformarlo después en una lección aprendida. Por otro lado, yo les mencionaba que la comunicación era un desafío especial. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos y adaptarnos a equipos diferentes que se van ajustando cada una de las iteraciones. Esto es el típico storming, performing, cuando yo tengo un equipo que está arrancando. Y de esa forma, tratar de hacer las tareas que son necesarias realmente para el desarrollo del sprint de una forma exitosa. Tratar de evitar aquellas cosas que no me sirvan, que me hagan ineficiente. Y tengo que pensar también en que tengo que tener buena interacción, buena flexibilidad y rapidez. Y eso se ha vuelto una necesidad cuando gestionamos proyectos y los desarrollamos. Hoy en día la tecnología y la comunicación van avanzando muy rápidamente, con una velocidad muy considerable. Y eso ha provocado que la gestión de proyectos que estamos haciendo deba alcanzar la velocidad de los cambios que se ocasionan por esa aceleración. Tenemos que pensar gestión versus velocidad. Y esto realmente es un paradigma que un líder o también un Scrum Master tiene que ir pensando para que su equipo se adecue a lo que tiene que ser. También hay que formar un vocabulario común. Esto es muy importante, que se entienda cuál es el diálogo, en el diálogo cuáles son las palabras claves, cómo es el modelo de trabajo, modelo común de negocio. Yo les doy un solo ejemplo, si estamos trabajando bajo ágil. La definición de DAN, de hecho, determinado. ¿Cuál es? ¿Qué implica para un desarrollador? ¿Qué implica para un tester o un key engineer? ¿Qué implica para un user experience? ¿Qué implica para el cliente? ¿Qué implica para el product owner? Hay que trabajarlo. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que escribirlo para que sea parte de ese decálogo de arranque de un proyecto. Hay que también ver que tenemos que mejorar en nuestra planeación y entender el producto que vamos a hacer. Entender el negocio del cliente. Sabemos que lleva muchos meses a veces entender el negocio por ser muy complejo, pero realmente necesitamos hacer ese esfuerzo. El cliente lo valora. El cliente lo ve como un punto positivo y un valor agregado al que lo entendamos. En este rol ayuda muchísimo a los key engineers que se preocupan por el proceso antes del testeo, inclusive. Hay que alinearse. Hay que alinearse entre el equipo y el cliente. También hay que ver que los resultados y esfuerzos del proyecto se midan de forma de tener objetivos y requisitos según lo que necesita el negocio. Y que todos los participantes del proyecto conozcan ese objetivo. El producto y los servicios que vamos a generar tienen que enriquecerse con el aporte de todos los miembros del equipo. Y acá aparece el concepto de innovación. De llevar a cabo las ideas que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos cuando tenemos ese equipo que es virtual? Y tratar de incluir contactos cara a cara. Una de las cosas que muchos recomiendan, nosotros recomendamos a los clientes que viaje el cliente a nuestras locaciones o nosotros viajar al cliente en algún momento porque cambia mucho la relación. Se genera una confianza diferente. Hay que organizar esas visitas. Pero también utilizar el video. Hacer videoconferencias. Utilizar la cámara de nuestras máquinas para hacer contactos cara a cara. Tener salas de reuniones preparadas para que nos veamos mutuamente y conocer al otro. Sabemos que más del 85% de lo que el cuerpo muestra es lo físico. Nos queda un 15% que es lo que hablamos. Por lo cual tenemos que saber utilizarlo bien. Tenemos que elegir las palabras. Tenemos que preparar las reuniones sobre todo cuando estas son difíciles. O es una planeación o una demo o una retrospectiva cuando estamos analizando que hicimos bien, que hicimos mal, que podemos mejorar. Entonces, todo esto apunta a humanizar este medio virtual que tenemos de comunicación. Es un esfuerzo que tienen que hacer el equipo, el cliente, dar sugerencias. Y realmente planificar bien esos encuentros y respetar en el otro, por ejemplo, la puntualidad. Eso es algo que muchos latinoamericanos no respetan y realmente cuando uno empieza a trabajar con clientes que no son latinoamericanos hay que respetarlo y ser realmente puntuales. Establecer un código de conducta. Por ejemplo, para evitar retrasos o malos entendidos o faltas de preguntas o entregas a tiempo, algunos equipos he visto que ponen multas. Y esas multas implican poner dinero para comprar algo bueno, para realmente compartir después todo el equipo. En otros casos es premiar no solo un código de conducta negativo, sino también positivo, donde podamos darle, por ejemplo, al otro, no sé, el beneficio de un desayuno remoto y que esté todo el equipo junto. Hacer feedback. Es muy importante dar respuesta de cómo se cerraron las etapas de entrega. Tener escucha activa. Que la gente, ajá, utilice esas muletillas, implica que el otro está atento. Tener realmente un reconocimiento, como recién empecé a decir, de méritos. De que realmente haya gente que se destaque y se lo premie o se lo promulgue, promulgue, como hace nuestro conocido McDonald's, de publicar en un cuadro el empleado del mes. Y bueno, todo esto que nos permite tener muy buena colaboración y confianza dentro del equipo. Y cuando un equipo confía, los resultados son subidores. Hay que compartir toda la información. Muchos clientes manejan repositorios, como puede ser Confluence, o Moodle, o no importa la herramienta. Lo importante es que todos podamos acceder a la información. El que tengamos feedback del cliente. Muchas empresas utilizan encuestas que se analizan, se miden y se van comparando. Se conoce la visión de lo que sigue y los progresos que se van haciendo. Estoy hablando de medir. Si no podemos medir, no podemos comparar, no podemos saber si avanzamos. Por lo tanto, también tenemos que pensar en un plan de prevención. ¿Por qué? Cuando uno se comunica, uno puede tener fracturas cuando se rompe la comunicación. Ojo, no solo estoy hablando entre el equipo, entre la gente del equipo, ya sea un equipo blend, también entre equipo de la empresa y del cliente, sino también con los stakeholders. Hay que usar, como ya dije, herramientas colaborativas. Esto nos permite a nosotros mejorar, contar con buenas instalaciones, servicios y realmente tratar de tener canales de comunicación formal e informal, como ya les mencioné, y usarlos correctamente a nivel que vamos avanzando en el proyecto. Y un punto importante, el ruido ambiental. Hay oficinas en las cuales el equipo comparte un solo espacio, un solo box, una sola oficina y no hay problema de poner música. Lo que sigue hay que ir turnándose de qué tipo de música le gusta a cada uno y que lo ayuda a concentrarse. Y hay lugares, empresas en las cuales no se permite porque esa música es ruido y no permite la concentración, sobre todo en un trabajo intelectual como es el nuestro. ¿Y qué limitaciones tenemos? Yo puse esa foto de un grupito de elefantes tomando el té porque lo veo imposible. Los elefantes tienen la característica de ser torpes y si entraran en un bazar, en un lugar donde hay lámparas, platos y cosas que se rompen, sería imposible que pasaran a menos que estuviera entrenado el elefante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenarnos nosotros. Ser un poco elefantes dentro del bazar y manejar bien el lenguaje normal. La entonación, el ritmo de cuando hablamos. Hay muchas cosas que podemos decir de maneras diferentes y no nos dan cuenta y tenemos que prestarle atención a ese tono. Cómo recibimos el mensaje, cómo trabajamos con culturas diferentes, respetar esas culturas. Yo me he encontrado en mi experiencia que hay equipos remotos con muy buena comunicación, equipos que son muy maravillosos de su código y están tan animados que difunden el conocimiento, colaboran y hasta llegan a liberar ese código. También equipos muy cerrados en compartir su información y si alguien pregunta algo, nadie sabe nada, cómo funcionan cada una de las partes, los módulos de la aplicación y, en consecuencia, empiezan a aparecer problemas a la hora de integrarlos con otros componentes. O también equipos de proyecto donde hay una aplicación que es muy complicada, muy enredada en lo que se va a entregar. Hay muchos parches, no hay documentación, no hay buenas prácticas y te das cuenta de que ese equipo solo tiene la filosofía de ir rápido, como sea, para entregarlo, sin pensar en la calidad. Es un poco como decimos en la Argentina, atarlo con alambre, código atado con alambre, algo que en cualquier momento se rompe y realmente tiene un impacto a nivel futuro muy grande, inclusive en la imagen de la empresa porque no puede dar respuesta. La idea justamente es ir evolucionando, entender qué nos puede llegar a pasar. También tener métodos de formación, de inducción de la gente y dar, por lo tanto, la oportunidad de tener buenas relaciones, que no se distancien las personas. El entender, el preguntar, ya lo mencioné, el conocer qué está haciendo el compañero, el daily stand-up meeting o scrum, como lo llamen, todos los días nos ayuda a saber cuál es el estatus de los otros, en qué puedo colaborar, qué impedimentos hay, tener responsabilidad en lo que hacemos y autonomía para poder trabajar y entregar. Y no aislarlos, tener contacto, no ser nosotros los que rompemos esa relación, esa comunicación. Y bien, el último tema que vamos a ver es hábitos saludables. Uno de los aspectos importantes es trabajar en forma independiente, utilizar el empowerment, ser un equipo cohesionado y flexible y tener un equipo feliz. ¿Por qué? Porque un equipo feliz es más productivo y puede usar distintas herramientas para medir la felicidad del equipo. Hay un concepto que ustedes podrán encontrar en un montón de libros de Management 3.0 o Management for Happiness, que nos va a permitir conocer herramientas que nos permitan trabajar. Yo quiero nombrarles algunas de ellas, dos o tres. Una es la herramienta de KudoBox, donde yo puedo recompensar a otro miembro del equipo mandando una tarjeta de felicitaciones para valorar el comportamiento que tuvo. Otra es Delegation Poker, donde definimos las nuevas responsabilidades que tenemos estando el equipo de acuerdo, se crea un Delegation Board, donde hay que indicar el estado de ánimo o felicidad y mostramos los resultados según el consenso. Entonces la felicidad o la alegría del equipo pasa a ser una decisión, no un resultado. Hay otra herramienta que se llama Nikoniko, en la cual Nikoniko en japonés quiere decir sonreír, donde hay un calendario que puede ser físico o virtual, en lo cual cada persona dibuja o pega una carita, un avatar o un meme del estado de ánimo, si estoy feliz, si estoy triste, si todo está bien. Y la idea es ir generando un análisis mensual de cuánto estuve y ver cómo el equipo está en su estado de ánimo. Eso hace que yo pueda generar estadísticas y reportes para poder sumanizar los resultados y analizar cómo está mi equipo. Hay otros que utilizan una herramienta de Google que se llama OK Air, donde mido cómo está el estado de los objetivos. Es algo parecido a la medición de herramientas por los to-dos, pero acá la idea es medir resultados según acciones. La idea justamente es pensar en un basic number, pensar en cuánto es lo que yo puedo alcanzar y que eso sea el 70 del 100%. Entonces yo estoy siendo más ambicioso y voy a tratar de dar más valor agregado a lo que siempre doy. Es como si yo tuviera el capacity de mi equipo, que son, no sé, 30 puntos, y digo no, 35. Porque quiero hacer crecer al equipo, el equipo ya tiene la madurez para seguir creciendo. Hay otros que utilizan lo que se llama Merit Money, que tiene que ver con compartir bonos en dinero. En este caso, algunas empresas, por ejemplo, lo que hacen del 80% de las ganancias, se reparte un 20% entre el equipo. Allí muchas veces se aplica gamification, inclusive hay dados entre medio, y le debes tratar de medir a través de un sistema de puntos, que sería peer-to-peer bonuses, donde lo que estamos haciendo es obtener puntos y repartirlos, y darlos a quienes creemos que lo merecen. Y esta forma es una forma de presionarnos en pensar que está haciendo bien el otro para poder premiarlo. Podemos utilizar algo que yo ya mencioné, que son herramientas de colaboración, donde para el trabajo que vayamos haciendo las cosas funcionen mejor. La idea es conocerlas y usarlas bien. Hacer esas reuniones diarias, que el equipo confíe, que se conozcan, que haya buena puntualidad. Eso hace que realmente la gente sea un buen miembro de equipo. Hay que ser buen comunicador, hay que tener visibilidad en lo que vamos haciendo. Normalmente utilizamos herramientas como un issue tracker, usamos un versionador, aplicamos gestión de configuración. Eso hace que veamos el código, que veamos las tareas, que veamos los avances. ¿Qué costumbre tiene que tener un buen miembro del equipo? Actualizarlo. Documentar esas pocas líneas que se solicitan. Adjuntar la documentación que haga falta. Por ejemplo, un tester que adjunte la imagen del error encontrado. La idea justamente es que haya colaboración, que haya un aprendizaje colaborativo, que se coordinen agendas desde que arrancamos, desde el proyecto en su sprint cero. Y empezar a definir ahí cómo trabajar juntos. Una muy buena práctica cuando se arranca es tener una reunión con el miembro nuevo del equipo y hacer un personal map, que sería como un brainstorming personal para que los otros lo conozcan. Y estas buenas prácticas hacen que se ubique la situación en el contexto, que se haga, se comparta ese éxito de las prácticas que hacen a la felicidad y al bienestar del equipo, tener un equipo saludable. Por eso hablo de buenas prácticas y hábitos saludables. Y a pesar de todas las complejidades y los hechos, los trabajadores que son felices son mejores trabajadores. Obviamente, tener un buen ambiente de trabajo, un buen clima, es lo que primero sale en las encuestas internas de trabajo que tienen las empresas y hace que uno quiera seguir trabajando en ese lugar. Y también ser flexible, estar dispuesto a los cambios, ver que son buenos, que son positivos, que me tengo que adaptar. Y saber que cada uno está trabajando en lo que corresponde y que todos estemos informados sobre estas actividades, de todo lo que vamos a ir entregando. Y como conclusiones, ser más asertivos, ser entusiastas, ser proactivos, adelantarnos a los problemas, compartir esa pasión y entusiasmo que tenemos y que realmente nos den ganas de ir a trabajar. Nos pasemos muchas más horas a veces con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra familia. Y entonces tenemos que hacer un buen ambiente de trabajo nosotros mismos. Empieza por nosotros el cambio. Empieza por nosotros que ese paradigma pueda ser realizable y provechoso. Y todo esto se contagia, se viraliza. Todos sabemos lo que es un virus. Bueno, el virus tiene que ser contagiar la pasión y el entusiasmo por trabajar con mi equipo, sea remoto o presencial, trabajar bajo una metodología como es Agile, que nos permite hacer los proyectos más visibles para nuestro cliente y que podamos tener un éxito más a corto plazo muchas veces. Entonces, implementar una buena cultura online, humanizar esa comunicación de la que hablábamos durante esta presentación y ser parte de ella. Está comprobado que manteniendo los principios ágiles como base de un equipo, ya sea distribuido local, se refuerza el respeto. El respeto por el otro, el respeto por las ceremonias, por el proceso, por el cliente, por lo que necesita mi cliente, por su negocio. La comunicación y la colaboración. Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas para responder. Hola, si tuviera alguna pregunta, por favor publicar en el chat. Mónica, nos piden que vuelvas a nombrar las herramientas que nombraste hace unos momentos. Hace unos momentos, una es Nico Nico, otra es Cudo Box, con K. Otra es Delegation Poker. Vieron que en Agile existe el Planning Poker para planificar. Bueno, esta es para delegar. La otra es de Google, que se llama OKR. Y la última es Merit Money. Todas estas herramientas están sacadas de Management 3.0 y Management for Happiness. Y el autor es Jürgen Apelo, que es holandés. Pero los libros están en inglés. Van a encontrar varios sitios de él. Jürgen Apelo. Jürgen Apelo. Mira, nos pregunta Mario Eugenia Pérez Duarte, si podés volver a explicar qué era la Troglodita Management. Ah, bien. El Troglodita Management es un concepto en el cual cuando se habla del Management es el que no permite, digamos en cierta forma, que haya una buena comunicación y se aplique en prácticas que sean más flexibles. Un Troglodita es una persona de la época prehistórica en la cual no tiene ningún interés en realmente hacer cosas que mejoren la comunicación. Entonces, cuando uno lee el libro, no me acuerdo en este momento, el autor del libro, de este concepto, por ejemplo, los horarios son muy estrictos. No hay flexibilidad para poder manejar horarios que sean flexibles. No se puede trabajar de forma remota, eso es trabajar desde tu casa. Como decimos en la Argentina, trabajar en pantuflas o en pijama. No hay áreas en las cuales la gente pueda descansar y retomar, digamos, nuevamente de más tarde su tarea. Hay muchas empresas que tienen ese patrón un poco anticuado, podríamos decir, de un patrón de trabajo que no se adapta a los cambios que tenemos, sobre todo a nivel de trabajo remoto y globalizado. Ok, también nos preguntan, Carlos Esteban nos pregunta, ¿algo que decir respecto a la forma de pago, salarios, mensual o semanal? Respecto de eso, es un poco, depende del proyecto, lo que se haya contratado. Obviamente, si alguien está trabajando de forma remota, tiene que acordarlo previamente. No sé si se refiere a eso. Yo normalmente trabajo con empresas en las cuales el pago es mensual, o proyectos en los cuales se hace proyecto cerrado, donde se planifica anteriormente, se define el esfuerzo, la hora a hombre, los costos, y se define el valor total del proyecto y en cuánto tiempo se va a implementar. Por lo menos esas son las dos modalidades con las que yo normalmente trabajo. Horacio Torres nos pregunta, ¿hay un límite del número de integrantes en el equipo de Scrum? ¿Cuál es el tamaño que tiene un equipo remoto utilizando Scrum? Bien, normalmente se habla de un equipo entre 5 y 7 personas, pueden llegar a ser 9, pero hay que considerar que el equipo puede estar distribuido. Entonces, yo tengo gente acá en Mendoza y allá en DF, tenemos 4 personas acá, en el otro lugar puedo tener hasta 5, 6, no más. Lo que sí puedo tener varios equipos Scrum trabajando en forma coordinada, por ahí para un mismo proyecto o para diversos proyectos, y existe lo que se denomina el Scrum de Scrum, donde yo tengo una revisión de todos los proyectos que se están desarrollando. Es decir, yo puedo tener 5 equipos, esos equipos pueden ser BLEM localizados en diferentes lugares y trabajar todos para el mismo cliente o para el mismo proyecto. Pero cada equipo tiene entre 5 y 9 integrantes, pueden llegar a ser menos. Ronald Pequena nos pregunta, ¿cómo supera la diferencia de horario para realizar el Dating Meeting? Hay que encontrar un horario común de trabajo, donde se haga. En algunas situaciones, muchos hacen el daily, lo escriben, lo reportan, en un lugar común de trabajo y el otro equipo hace lo mismo. En algunos casos, lo que se puede hacer también es cambiar el horario de trabajo. Por ejemplo, acá trabajamos en Argentina de 9 a 18, y hay equipos que entran de 8 a 17 porque tienen horario de Europa, donde hay justamente 5 horas de diferencia y estos serían los horarios temprano de la mañana, serían los últimos con los cuales nos encontramos con el cliente. Y lo mismo tenemos que hacer si es al revés, si el time zone es contrario, de quedarnos por ahí un poco más, empezar más tarde, para ocupar más banda horaria del cliente. Muchas gracias, gracias por su tiempo, chau chau.